¡Dios mío! 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 El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué has llegado a este lugar horrible? No, 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 no. Me diga, ¿qué haces? Esa es, ¿qué haces? Esa es, ¿qué haces? El jefe le dio a un oto mismo. Me ayudó, dijo él. Me aseguro que no te veden de venir a la carne aquí para la carne. O tal vez haces. Tienes un sentido de humor. Te darles en un pequeño secreto. Just between us. A lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Yeah. Oh, yeah. Oh, my God. ¿Qué lejos podría ir? ¿Alguien de casa? Oh, señor de Inglora, hotel de nuestra salvación... Sorry to barge in like this. ¿Por qué no te veremos? Buscó a un Felicia. Vino aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hey. I read you. What's your situation? No, 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 no. This just keeps getting worse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un forastero! ¡Selentele! ¡Selentele! ¡Cuerpo! ¡Cierto! ¡Selentele! ¡ nervous! ¡Selentele— ¡M забes! ¡Selentele! ¡ là ! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡No puedo caminar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El cuerpo! Ah, it's locked. ¡Puedes correr! ¡Agarradlo! ¡Qué coño! ¡Ey! ¡Qué coño! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Te encontré que estás acá! ¿Dónde estás? ¡Abre! Puedes correr. ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Puedo caminar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Puedo caminar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí va eso! ¡No! 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 ¡Agarradlo! ¡Te vamos a romper! ¡No puedo caminar! ¡Agarradlo! 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 ¡Va a ir por eso! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. What's that noise? What's that noise? That hurts, you know? It seemed like you really wanted to talk. How observant, Señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Who are you? Okay, stop right there! Ugh! 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 Ugh!